Este programa es presentado por Ex-Offices, su solución ejecutiva inteligente. Bienvenidos a Agenda Global, como siempre estamos con ustedes todos los domingos por el Venezolano TV y en esta oportunidad vamos a hablar, nos vamos hacia el Medio Oriente, hay mucho que hablar allí. Pero vamos a restringir un poco porque son tantos los problemas lamentablemente que quisiéramos más saber con nuestro invitado de hoy que les presentaré de inmediato a lo que es en los precios del petróleo, la fracasada, como lo han llamado casi todos en la prensa y los analistas internacionales y petroleros, la fracasada cumbre de Doha en Qatar del pasado 17 de abril que hizo que no solamente que no se llegara a un acuerdo entre los países miembros de la OPEP con unos de la OPEP que estaban allí también, sino que bajaran aún más los precios del petróleo. Es una situación dramática para el desarrollo del mundo entero y por supuesto, sobre todo para los países exportadores de petróleo y para los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, Venezuela lamentablemente entre ellos. Pero no nos quedamos allí, también vamos a hablar con nuestro invitado sobre aquel conflicto histórico que, bueno, desde Mahoma está presente, que es entre los sunitas y los chiítas y más actualmente entre Arabia Saudita e Irán. Porque no solamente tienen que ver con esa cumbre, el fracaso de esa cumbre, sino tienen que ver con todos los conflictos en esa región del Medio Oriente. Los dos son pesos pesados, son poderes que quieren tener la hegemonía de esa zona. Pero es muy difícil entenderlo. Entonces hemos convocado para el día de hoy a un excelente analista internacional, internacionalista, pero también fue diplomático, hoy jubilado, en nuestra Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y me refiero a Héctor Quintero Montiel. Héctor Quintero estuvo como asesor, bueno, es tanto la lista de las asesorías que han tenido en ese ministerio y en otras instituciones de la República, que pasaría toda esta introducción sin poder enumerarla. Pero basta decir que fue en muchas oportunidades, es cónsul, representando a nuestro país, que fue asesor dentro del ministerio, en otros ministerios también, y que estuvo en Arabia, destacado en Arabia Saudita y otros países del Medio Oriente como cónsul general o como vicecónsul o como encargado de negocios. Entonces vamos a hablar con Héctor para que veamos qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, sobre todo el porqué de los precios del petróleo y qué se espera con eso. Ya venimos después de esta publicidad. ¡Gracias!